Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este viernes. Mauricio Guerrero González, tesorero municipal de Abasolo, fue encontrado muerto esta madrugada a un costado de la carretera que conduce a Irapuato. Su familia había perdido contacto con él desde las 9 de la noche de ayer jueves. El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala, confirmó el homicidio del tesorero, cuya no localización se reportó desde la noche del jueves. Señaló que por la noche se notificó que el funcionario no había llegado a su domicilio ubicado en Irapuato. La decisión de cancelar las fiestas de fin de año de todas las dependencias municipales y paramunicipales podría generar un ahorro de más de 3 millones de pesos, aunque al momento no se ha definido para qué será utilizado este recurso. Tan solo en 2018, el ayuntamiento gastó del erario 1.147.593 pesos para celebrar a 2.319 empleados, más 2.094.932 pesos con 95 centavos para la Secretaría de Seguridad Pública de León y 100.000 para la Dirección de Obra Pública. La suma de estas cifras arroja un total de 3.342.525 pesos con 95 centavos. Esta semana trascendió que el alcalde Héctor López Santillana confirmó que el ayuntamiento decidió cancelar las fiestas de fin de año de todas las dependencias y paramunicipales, debido a la situación de recesión económica que atraviesa el país. Líderes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como Coparmex, llamaron a defender todo lo que sea necesario en el país ante el gobierno federal. La celebración de 90 años de Coparmex León sirvió para que líderes aseguraran que desde el sector empresarial se empujará el apoyo a los ciudadanos. Alberto Ruénez Escoto, presidente de la Coparmex León, recordó las luchas que emprendieron desde los inicios de la confederación. El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyes Walter, no acudió, pero en su lugar, el vicepresidente José Medina Mora, resaltó que la alianza de gobernadores centro-bajioccidente es un ejemplo para otros gobiernos estatales en la unión que ha generado. Continúa pendiente de toda la información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. ¡Gracias!